Son más amigos apapachados a quienes le digo yo a usted en caso de que en algún momento nos ofrecieran la dirección de una barra de opinión, pues claro que me los llevaría a quien más voy a llevar, ¿no? Déjeme saludar con muchísimo gusto al periodista y escritor Francisco Cruz. Paco, bienvenido a Sin Censura, ¿cómo estás? Gracias. Y mira Paco, me van a decir, con lo que voy a decir a continuación, pero Sin Censura no le pide nada a CNN o a Fox News. Mira, ya déjate tú a la hora de orinar de Televisa. Sin Censura no le pide, pero absolutamente nada a CNN. Estas barras de opinión que tenemos aquí en Sin Censura son, pero mira, de gran categoría. Y por eso presento con mucho gusto al maestro José Reveles, gran periodista, gran escritor. Y bueno, pues él y yo estamos en la misma universidad. Maestro, bienvenido a Sin Censura. Muchas gracias. Muy buenos días, Toño. Y saludo ya a Paco Cruz, que está ahí presente y seguramente licenciado César Gutiérrez Pliego. A que le mando un abrazo también y vamos a estar listos aquí para comenzar. Para comenzar con una mesa muy, muy fuerte. Saludo también con muchísimo gusto a otro gran, gran, gran amigo. Es abogado, es especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional. Usted ya lo conoce. Yo ya he estado muy, muy pendiente, obviamente, de esta reforma judicial. Ahí está el licenciado César Gutiérrez Pliego. Bienvenido, César. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Toño. Como siempre, es un placer estar con Paco y con Pepe. Como siempre se los he dicho por ahí, la producción me decía, mira, estos temas los estaba proponiendo Pepe Reveles. Dije, no, no es una propuesta, es una orden institucional, ¿no? Es mucho el cariño y la admiración que les tengo. Yo siempre lo he dicho, a Pepe yo lo leía desde que era muy joven en proceso. Y la verdad es que Paco es un rockstar de las redes sociales, ¿no? Vemos los alcances que tiene y cómo lo quiera la gente. Pues para mí es un gusto y un privilegio siempre. Siempre un privilegio estar en estas mesas de análisis. Y bueno, efectivamente, los temas son justos y necesarios, casi bíblicos. Anoche se aprueba ese dictamen rumbo a la reforma judicial. Ojo, querido público consentidor, no significa que se haya aprobado ya la reforma judicial, sino que con la actual legislatura se consiguió en comisiones pues llegar a ese dictamen con tal de que pueda ser discutido, analizado y votado esa propuesta de ley, que es la reforma judicial del presidente López Obrador, este ya primero de septiembre, que es cuando inicia la nueva legislatura, con la llamada supermayoría de Morena y sus aliados, necesaria para poder concretar una reforma constitucional. Quiero insistir en esto de que fue la actual legislatura que de todos modos tiene mayoría de Morena, pero que no alcanza a esta supermayoría la que consigue llevar ese dictamen al primero de septiembre. Y a pesar de las protestas por parte de trabajadores, impartidores de justicia y simpatizantes del Poder Judicial, entre los que se cuentan también ahí a Xochitl Galvez, Alía Limón y otros, a pesar de esto, pues les guste o no, la reforma judicial va. Te escuchamos, querido Paco. ¿Qué opinas de esto? Toño, fíjate, si tú tienes razón, primero hay que aclarar esto. La legislatura actual termina a funciones prácticamente el día último de agosto, el próximo sábado, pero en ese momento toman protesta los nuevos legisladores y el domingo empieza, no sé si va a haber sesión, pero el domingo, el día uno de septiembre, empieza el primer periodo ordinario de sesiones. De la próxima legislatura, no sé si va a haber una sesión de Congreso General, pero el día primero empieza el primer periodo ordinario de sesiones, que es el domingo, de la próxima legislatura, y a ellos les va a tocar analizar, aprobar, en su caso, o rechazar esta reforma judicial que incluye a los jueces sin rostro. Mira, la reforma la hemos discutido por meses, era muy claro que la iban a aprobar. A mí me parece que los temas adyacentes a la reforma hoy deben acaparar la atención, la deben acaparar porque hay una andanada de Estados Unidos para frenar la reforma. No sé si sea exactamente de la Casa Blanca o sea título personal del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar aglutinando intereses empresariales, algunos a través de la Cámara Americana o Estadounidense de Comercio, otros a través de los banqueros, porque recuerda a los embajadores de muchos países, no es el caso de México, pero los embajadores de algunos países poderosos representan intereses ciertamente de la presidencia de su país, pero también representan intereses de aquellos grupos o personas que los proponen, sobre todo cabilderos y empresarios. Y a mí la reforma al Poder Judicial la teníamos analizado, era claro que se iba a aprobar, no había ningún problema, es claro también que si pasa con la legislatura como está, porque recuerda, y por eso digo los problemas, los temas adyacentes son igual de importantes, ¿por qué? Porque hay, por ejemplo, un recurso que interpusó el PAN a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el licenciado Gutiérrez Priego seguramente, ya lo vi, nos va a explicar exactamente por qué no debe proceder este recurso del PAN y del PRI para impugnar la asignación de plurinominales, pero bueno, ahí está el recurso y eso hay que tomarlo o sumarlo a las intentonas golpistas y entreguistas de Norma Lucía Peña Hernández, que además debemos recordar que ella forma parte de algo muy oscuro a través del gobernador, del embajador Ken Salazar, y es tan danada violenta contra el presidente López Obrador y contra Claudia Sheinbaum Pardo, y hay que decirlo, Toño, esto no es producto de la casualidad, no es improvisado, no es que de la nada haya salido Ken Salazar a golpear al presidente López Obrador, a golpear a la presidenta electa, y a proteger a Norma Lucía Peña Hernández, sino esto es un cálculo derivado de un hábito intervencionista de Washington en los asuntos internos de México, un hábito que eventualmente no solo en México, bueno, también en México, ha terminado por orquestar y apoyar en su caso golpes de Estado o fraudes electorales, el intervencionismo ahora con motivo o injerencismo con motivo de la reforma judicial, deplorando y cuestionando y urgiendo a detener esa reforma al Poder Judicial, es parte de esa retorcida idea de que la Casa Blanca, a través de sus embajadores, tiene la libertad para hacer lo que le plazca a Estados Unidos. Mira, yo digo, tiene razón López Obrador cuando recuerda la historia reciente y no tan reciente. Ronald Reagan aprobó el fraude del PRI en 1988 para imponer a Carlos Salinas de Gortari. Lo autorizó con la condición de que Salinas profundizara el neoliberalismo que había impulsado a Miguel de la Madrid Hurtado, y este neoliberalismo que nace con Reagan, con Tarcher, ellos no son los padres, los autores, pero sí los que lo pusieron en práctica. Y Augusto Pinochet. Y Salinas hizo lo que hizo, y así nos fue. Y luego en 2006, recuerda, George W. Bush avaló el fraude, el fraude de aquel año para imponer a Calderón con las mismas condiciones y otras que tenía o que impulsaba el fraude de 88, que es la intervención de Estados Unidos a través de agentes de la DEA, a la CIA, a el servicio secreto. Hay una costumbre, y el presidente, mira, recuerda muy bien, recuerda muy bien el intervencionismo de Washington para derrocar y asesinar, en su caso, al presidente Francisco I. Madero, y al vicepresidente José María Pino Suárez. Todo esto lo podemos ver a través de nados sincronizados, o lo podemos ver ocultando información que nos muestra que Estados Unidos así. Pero mira, hay otras cosas que debemos ver. Hoy todo mundo se asusta, se asusta por este rompimiento del presidente con el embajador de Estados Unidos, yo también con el de Canadá, pero yo me centro con el embajador de Estados Unidos, con Ken Salazar, todo mundo se asusta, pero se les olvida que en su momento, que en su momento Felipe Calderón Hinojosa rompió, rompió con el embajador, con el embajador en ese momento, ¿sí? Pascual se apellidaba, lo congeló, y Hillary Clinton y Barack Obama retiraron al embajador, lo corrieron, es decir, lo que hace Ken Salazar es tomar un cierto grupo de intereses de la iniciativa privada, banqueros, empresarios, para frenar algo que corresponde a nosotros. A mí me parece que hoy debe ser, este es el caso, un intervencionismo para tratar de frenar algo. Mira, el intervencionismo nuevo, ¿recuerdas, por ejemplo, Hillary Clinton? Fue fundamental, a ella se atribuye la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto a través del apoyo de Luis Videgaray Castro, de Emilio Lozoya, Lozoya Austin, así que a mí me parece que todo esto le añade algo mucho más picante, mucho más atractivo, más sexy de reportear, ¿por qué? Porque no son nuevos, no son nuevas las indentonas de Estados Unidos, Carlos Pascual se llamaba el embajador de Estados Unidos en México en el gobierno de Calderón, Calderón lo congeló, se enfrentó, se confrontó con él y Hillary, perdón, Barack Obama dio la orden a Hillary de correrlo y lo depusieron, se lo llevaron. Entonces, a mí me parece que esto da más carnita porque nos muestra cómo se mueven los intereses no sólo de Estados Unidos, sino por ejemplo los de Norma Piña, no hay duda que hay una alianza muy perversa a Norma Piña con Ken Salazar para frenar esta iniciativa de reforma al Poder Judicial que se aprobó en comisiones, en la Gran Comisión, este anoche. Entonces, yo creo que esos ingredientes son como, alguna vez escuché, más sexys de trabajar y le dan sabor a la noticioso al cierre de gobierno de López Obrador que nos lleva a hacer una pregunta, ¿a quién va a fortalecer un encontronazo de López Obrador contra el dueto o la dupla Ken Salazar Norma Lucía Piña? Me parece que el presidente tiene una ventaja grandísima porque una ola de nacionalismo se va a volcar ¿por qué? Para apoyar a Andrés Manuel López Obrador, treinta y seis, casi treinta y seis millones de votos en la elección pasada, pero mira, yo quiero dejar esos apuntes ahí en la mesa porque me puedo comer todo el día platicando de la historia de este país y del intervencionismo de Estados Unidos en México que es histórico y que lo podemos llevar hasta el derrocamiento y el asesinato de Francisco Imavero y de José María Pino Suárez en aquella escena trágica. Así que no es nuevo y esta andanada contra López Obrador no es producto de la casualidad sino un hábito de Estados Unidos de intervenir en países de América Latina. Así es y la verdad es que estaba yo analizando esto querido Paco, querido maestro José Rebeles y querido César, desde el punto de vista económico creo que y a mí me llama mucho la atención que tengamos a corresponsales de la mañanera yendo a decirle al presidente que la Cámara de Comercio de los Estados Unidos está muy preocupada por la reforma judicial. Yo me pregunto ¿qué Cámara de Comercio? ¿La Cámara de Comercio quién representa? ¿Quién la constituye? ¿De qué va la Cámara de Comercio acá en Estados Unidos? Acá en Estados Unidos todo el mundo hace negocio. Tengo un vecino que quiere poner una cervecería y la pone. Otro que quiere poner un negocio de talachas lo pone. Y no va y pregunta o se trata de asociar con la Cámara de Comercio. Es algo verdaderamente ridículo. Le pido